Lleva el celular, llame al que quiera Hasta la policía llama y no va a encontrar nada Ay mi amor, nada, que ya tu mamá, mi vida Venga mi amor, venga, cuéntese aquí, cuéntese aquí con su padre Amor, buenas Hola mi amor, buenas noches amor Aquí mi amor, que vine a dejar a Chloe Recién aquí, llegué con Chloe aquí de la escuelita Ay, estoy cansada amor Ay que se portó bien mi amor, me felicitaron que Chloe está muy bien Me dijo que tu hija se porta bien, está hablando más Sí, y anda con los loritos mojados, hablando y hablando Y le dijo el nombre de la profesora, le dijo Susana Ay mi chica, mamá, es cierto Ahorita íbamos a comer un heladito, mi amor Ya me voy a ponerle loca a la niña para que después no pueda dormir comiendo helado por la noche Bueno, uno mami, uno mi amor ya, uno mi amor ya Bueno mi vida, ay mi amor, sé que estarás cansada de trabajar Ay si voy a soltar el bolso, a bañarme A bañarme, a todo, pero antes me voy a estar tomando un horito en la cama Ya mi amor 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 ¿Qué pasó mi vida? Cogí tus móviles Ah bueno mi vida, no pasa nada Cójalo nomás Mi celular es como que fuera el tuyo, mi cielo Vale Ya mi amor Pero amor Sí mi vida Dame la clave Eso 0020 mi vida ¡Cuál! ¿Qué? cambiado la clave, chévere. No, mi amor, ¿por qué yo estoy cambiando la clave? No tengo por qué. Buena vida. Está rico el helado. Amor. Sí, mi cielo, ¿qué pasó? Pero verás que voy a llamar a toditos los contactos, uno por uno, mirando y comprobando por llamada a ver si es verdad la voz que me contesta. Mi amor, no pasa nada. Ay, mi amor, no desconfíes, no pasa nada. Lleva el celular, llame al que quiera. Hasta la policía llama y no va a encontrar nada. Estoy tranquilo, mi vida. Yo estoy feliz, tranquilo. Lleva el celular. Pero amor. ¿Qué pasó, mi vida? Verás que voy a entrar en todos tus contactos de las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, todo y voy a Pinebo y lo voy a mirar. No, ya, mi vida. Mi amor, una pregunta. ¿Dónde comprobó el helado? Me conto, ¿por qué? Está riquísimo. Está riquísimo el helado. Amor. ¿Qué pasó, mi vida? Más vale que me digas tú, que no vaya a ser que yo revise y después me lleve sorpresas. No, mi amor. Suena malo. Eso sí te quería decir. Cuando termines de revisar todito, que lo pongas a cargar y que estás cargadito. Estás cargadito. Me suena como extraño. Me suena como extraño. No, pasa nada. Mi amor, ágale, ágale. Lleva el celular. ¿Qué rico? ¿Todo, mi hija? ¿Todo? ¿Sabes qué? Ya no revisó nada. Teresa me va a poner a estar revisando y eso ya nada, ya te creo que no. Esto sí, siga nomás. Coja nomás, mire nomás el teléfono. A esto, a lo otro. Ya está. Confío en ti, mi amor. No pasa nada. Mamilla. Mamilla. Pida con este lado, que si no te pones loca más luego. Ay, tú lo vas a ver. Qué hermano, más relajado. No, qué preocupado. No. Así uno se la saca, pues. Qué más, tan preocupado. Que no, que no me congas el celular. Que no, 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 no me puedes con el celular. No, relajadito. Y así piensan. Como uno está tranquilo. ¿Qué estás diciendo? No, nada, mi amor. ¿Qué pasa? A ver si cambio opinión y me tiro ahí las tres horas revisando el teléfono. Toma, no tengo nada, mi amor. Toma, toma. No tengo nada. Bueno. No, nada, mi amor. ¿Qué le pasa?